Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la décima y última edición de la semana del micro noticiero de Uchi Deportes. La selección peruana logró traerse un punto de asumción tras el empate 2 a 2 frente a Paraguay por las eliminatorias sudamericanas de Qatar 2022. Ahora en Lima recibiremos al combinado brasileño este martes 13 de octubre desde las 7 de la noche y pese a las bajas ya conocidas, Ricardo Ganeca está seguro que el equipo afrontará de la mejor manera el duelo frente a la canarinha, tal como lo hizo ante los albirrojos, donde el estratega argentino quedó conforme con la actitud del plantel. Más allá de las ausencias que podemos tener, la gente más que nada siempre le transmitimos que se quede tranquila, que los muchachos están bien, que estamos trabajando como para cualquier inconveniente que pueda suceder, tener la respuesta en el campo de juego. Bueno, tenemos que mejorar, por supuesto, que es lo que más destaco, la actitud del equipo, el sobreponerse, nos costó acomodarnos en el primer tiempo, creo que más que nada por virtud de Paraguay, intentamos, pero bueno, Paraguay es una selección que cada vez se conoce más de acuerdo a lo que Berisso quiere quiere para la selección y bueno, nos costó. Por otro lado, los goles de Carrillo que le dieron el empate a la blanquirroja le permitieron al atacante de 29 años convertirse en el primer futbolista peruano en anotar un doblete fuera de casa por las clasificatorias luego de 35 años. Franco Enrique Navarro lo había logrado antes frente a Chile el 27 de octubre de 1985. Carrillo junto al resto de sus compañeros ya se concentran en el duelo que sostendrán frente a Brasil este martes 13 en el Estadio Nacional desde las 7 de la noche. Es preciso indicar que bajo el mando de Ricardo Gareca en la selección peruana, ganarle a la verde amarela ya no es imposible. Con el tigre a la cabeza, Perú ha vencido en dos oportunidades a la canariña y aunque la tarea no será fácil, la bicolor buscará hacerlo esta vez en Lima. En la Copa América Centenario de 2016, desarrollada en Estados Unidos, Perú derrotó por la mínima diferencia al pentacampeón del mundo. El único gol del encuentro lo marcó el delantero del Seattle Sanders, Raúl Ruiz Díaz. Con un tanto polémico, los nuestros dejaron fuera de la justa continental a la verde amarela. El 10 de septiembre de 2019, con anotación del jugador de Vélez Sarsfields, Luis Abrán, en partido amistoso, el combinado nacional consiguió otra victoria frente a la canariña. A lo largo de la historia, Perú solo ha logrado un triunfo en el Estadio Nacional ante Brasil. Fue en la Copa América de 1953, donde ganamos 1-0. La conquista llegó a través de Luis Navarrete.